Bienvenido a nuestra exploración integral de Lucas Walton, el millonario estadounidense y nieto de Sam Walton, quien fundó el gigante minorista Walmart. Profundizamos en una narrativa biográfica de logros humanos excepcionales, sabiduría empresarial e iniciativa filantrópica. La historia de Lucas Walton comienza con su ilustre abuelo, Sam Walton. Nacido en Kingfisher, Oklahoma, en 1918, Sam Walton comenzó su andadura empresarial trabajando en un JC. Tienda Penny en Des Moines, Iowa. Sam abrió su primera tienda, una tienda de variedades Ben Franklin, en Newport, Arkansas, en 1945. Al emplear diversas tácticas como ventas de gran volumen, descuentos y control estricto de costos, Sam marcó los principios fundamentales sobre los cuales construiría su imperio minorista. Estos principios, comúnmente conocidos como las reglas de Walmart, jugaron un papel importante en la creación y crecimiento de Walmart, una de las cadenas minoristas más extensas y rentables del mundo. Sam invirtió en la nueva tecnología de análisis de datos, descifró el código sobre cómo podría reducir costos y optimizar el inventario. El establecimiento de grandes almacenes primarios independientes fue un gran diferenciador empresarial que aseguró una cadena de suministro ininterrumpida. Es en este próspero ambiente empresarial donde nació el nieto de Sam, Lucas Walton. Es hijo de Samuel Robson Rob Walton y su esposa, Melanie. Rob Walton es el hijo mayor de Sam Walton, y presidente de la junta directiva de Walmart. El 3 de junio de 1986 nació Lucas. En la vida de Lucas, dos corrientes distintas fluyeron una al lado de la otra, mezclando y dando forma a su personalidad, el legado de su formidable abuelo, y los abundantes recursos económicos en los que nació. Estos dieron forma al curso inicial de su vida, su educación y el comienzo de su propia identidad independiente. Como niño de inmenso privilegio y responsabilidad, el joven Walton recibió su educación primaria en la Escuela Preparatoria Universitaria en 2004, y su licenciatura en prácticas comerciales ambientalmente sostenibles en Colorado College en 2008. La sostenibilidad y el ambientalismo han sido temas recurrentes en su vida. Un individuo introspectivo y de voz suave, Lucas, evita ser el centro de atención, y prefiere el aislamiento enriquecedor de los paisajes rurales y la naturaleza. A menudo ha hablado de su admiración por su abuela, Helen Walton, esposa de Sam Walton. Peggy, como la conocían cariñosamente, compartía una pasión similar por la naturaleza y el medio ambiente. Después de la muerte de su abuela en 2007, Lucas fundó el Museo de Arte Americano Crystal Bridges en Bentonville, Arkansas, como tributo a su memoria, con un claro énfasis en fomentar alianzas ambientales. Aunque fácilmente podría haber asumido un papel influyente dentro del imperio Walmart, Lucas eligió un camino diverso, moviéndose entre los negocios y la filantropía, y secretamente esperando dejar una huella positiva e indeleble en el mundo. Él, junto con su madre, fundó The Common Ground en 2008. La organización sin fines de lucro, con sede en Jackson, Wyoming, tiene como objetivo crear acuerdos de conservación permanentes con propietarios privados para garantizar la longevidad y la protección de hábitats esenciales. El terreno común es testimonio del compromiso silencioso pero predominante de Lucas con el ambientalismo, y el fomento de relaciones sostenibles entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, la asociación de Walton con su legado directo, es decir, Walmart, es evidente. En 2018, posee el 6% de las acciones de Walmart. Esta asociación indirecta le permite influir indirectamente en el futuro y las políticas de la empresa. Sus acciones en Walmart convierten a Lucas Walton en una de las personas más ricas del mundo, ya que se encuentra entre los descendientes directos que reciben la parte de las acciones de Walmart de su familia. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la progenie de Walton vale en conjunto más de 175 dólares mil millones. Consciente de la magnitud de su riqueza y los privilegios socioeconómicos que otorga, Walton hizo su primera donación política pública en 2018. Presentó una suma de 250.000 a dólar un comité que apoyaba a un demócrata, Scott Wallace, para competir por un escaño en la Cámara. Scott Wallace provenía de la rica e influyente familia Wallace, fundadores del bufete de abogados de Nueva York Carter, Ledyard y Milburn. También fundó el Fondo Mundial Wallace, que impulsó el activismo y la formulación de políticas ambientales. En otro marcador más de sensibilización política, los análisis revelan que Lucas Walton ha donado más de 100 millones de dólares a causas y proyectos como la reforma de armas, la inmigración y la atención médica. Esto demuestra que es un demócrata de moderado a liberal, dice Alexander Cohen, analista político. Sin embargo, los observadores de Wall Street notan otro patrón intrigante que se desarrolla dentro de los herederos de Walton. Si bien mantiene su núcleo central, poco a poco está comenzando a dispersarse en direcciones diferentes pero afines. Por ejemplo, el hermano Adam Walton resumió la dinámica dentro de la familia Walton cuando comentó en entrevistas, nosotros, los Walton, estamos unidos en ciertos fundamentos en los que creemos, pero como se traduce en nuestras elecciones de vida diaria, todos somos muy diferentes y cómodos con estas divergencias. Esta igualdad en la diferencia, dice el analista sociocultural Mark Truman, es un claro testimonio de cómo las creencias fundamentales pueden coexistir y prosperar incluso dentro de puntos de vista aparentemente divergentes. Económicamente, la fortuna de Walmart está aumentando. First Solar, propiedad de Walton, que instala miles de millones de dólares en paneles solares en techos industriales y en parques solares de gran tamaño, ha visto su valor de mercado aumentar más que el de General Motors. First Solar, comprometido a brindar soluciones de energía limpia y sostenible, es parte de Lineage Active Advisors de Walton, un fondo de inversión de propiedad familiar que está comprometido con prácticas comerciales sostenibles, conservación del medio ambiente y alivio de la pobreza. Mientras navegamos en el exuberante laberinto del mundo de Lucas Walton, reconocemos a un individuo para quien la riqueza no es un fin sino un medio. Utiliza a este medio para crear un entorno donde la visión para los negocios, la conservación del medio ambiente y la mejora social se entrelazan perfectamente. Lo que busca no es la dicotomía entre empresa y medio ambiente, sino una sinergia, donde la pureza y el encanto de la naturaleza se consideran un objetivo indispensable que debe enriquecer e iluminar a la sociedad humana. En las generaciones actuales de los Walton, las tiendas Walmart están evolucionando metafóricamente, no solo como emporios minoristas globales sino, en el espíritu de San Walton, incubadoras de otro tipo de negocios verdes y sostenibles que, tal vez, podrían trazar el futuro del comercio minorista. El ecosistema de Lucas Walton, por lo tanto, es un rico microcosmos indicativo de dinámica en evolución dentro del espectro global más amplio. Es la historia de la conciencia y la acción individuales que dan forma a la conciencia y la rectitud colectivas. Al concluir nuestra exploración, reconocemos el intrincado tapiz de fortaleza e intención que es el reino de Lucas Walton. La vasta red Walmart, con sus complejas interdependencias y poderosas implicaciones contemporáneas, es el legado de su abuelo. Al mismo tiempo, Lucas, con su activismo silencioso pero potente y su dirección comercial enfocada, abre su camino de evolución individual dentro del espectro global. Por lo tanto, sus interacciones con el medio ambiente, los negocios y la sociedad actúan como el bordado complejo pero conectado del legado de su abuelo. A medida que eliminamos las capas de linajes familiares y resultados individuales, reconocemos la entidad dinámica y viva que sin lugar a dudas es el legado de Walmart, un precursor de las dimensiones actuales y futuras del mundo empresarial. El efecto Walton, como se lo denomina ahora en el conocimiento empresarial, es más que la hazaña o el sello familiar de un individuo singular. Es el cuadro en evolución en el que una marca, una familia y un individuo firmemente ubicados dentro del contexto social enfrentan, y responden con valentía a los desafíos económicos, ambientales y sociales emergentes. Al hablar en voz alta dentro de su tranquilidad, al marcar su presencia discreta dentro de sus sorprendentes ausencias de la visibilidad pública, Lucas Walton modera el legado de Walmart con su innovadora y duradera relevancia global. Él, como todo individuo, enfrenta desafíos metamórficos únicos al conducir el volante de su vida. Su bisabuela, figuras paternales como su padre, Rob, y el espíritu perdurable de su abuela Peggy, el mundo del comercio y el mundo diverso y complejo que se desarrolla fuera de los recintos comerciales desempeñan papeles esenciales, y en constante cambio en la narrativa de Lucas Walton. En toda su complejidad, la historia de Lucas es una historia de polvo de estrellas adornada con inscripciones de influencia silenciosa, deseos modestos y una profunda creencia en aprovechar el extraordinario poder de la riqueza, y el legado para crear un mundo donde el comercio no prospera a costa de del medio ambiente y de la sociedad sino, quizás, a pesar de ello.